Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Verónica y hoy, en compañía de otros booktubers, vamos a recomendaros lecturas para San Valentín. Gracias a la colaboración de unas personitas muy especiales a las que desde aquí las mando un super besazo enorme y las agradezco un montón que hayan decidido participar, vamos a recomendaros unos libros para que podáis disfrutarlos durante estas épocas tan románticas de San Valentín. Así que no me entretengo más y doy paso a todas las recomendaciones. Hola, soy Rebeca del canal Rebeca Stones y os vengo a recomendar para este San Valentín el libro Nadie como tú. Es mi novela romántica favorita, el libro que siempre recomiendo y siempre gusta, así que ya sabéis. El libro nos cuenta la historia de Cameron, una joven que después de haberle pasado miles y miles de catástrofes decide coger un bus e irse. Ni sabe a dónde va, ni sabe qué se va a encontrar por el camino. Pues bien, cuando sube en ese bus tiene que compartir horas y horas de travesía con Andrew, un joven muy muy especial, muy muy atractivo y que esconde muchos muchos secretos. En serio, la sinopsis parece muy simple, pero es que el libro está lleno de frases preciosas, de misterios, como veis tiene un montón de post-its y de verdad que es uno de los mejores finales que he leído en toda mi vida. Siempre gusta, te mantiene leyendo todo el día porque es súper adictivo y enseño que es precioso, tendría que ser muchísimo más conocido. Os vais a enamorar con este libro. Muy buenas, yo soy María José del canal Tierra de Letras y mi recomendación es November 9 de Colin Hoover. A mí este libro me encantó y una de las cosas de las que me pareció muy original es la forma en la que se conocen los personajes. Si es verdad que ellos no se conocen en el mejor momento de su vida, porque ella al día siguiente se está mudando fuera del país, pero como tiene una conexión tan fuerte y tan rara, pues llegará un tipo de acuerdo que es que cada 9 de noviembre, a la misma hora y en el mismo lugar, van a quedar. Pero con una condición, durante todo ese año que va a pasar, no pueden tener ningún tipo de contacto, ni llamadas, ni cotillearse por redes sociales, absolutamente nada. Esto les va a llevar a vivir cosas muy extrañas, unas muy buenas, otras no tan buenas. Además, el libro tiene muchísimos giros en la trama que os van a dejar con la boca abierta y yo personalmente os lo recomiendo muchísimo. Además, es Colin Hoover y ella nunca decepciona. Yo soy Bels y el libro que os voy a recomendar es Te esperaré de Jennifer L. Amenshout o Jane Ling, que la ha publicado bajo este seudónimo. Creo que es un libro perfecto para leer en estas épocas un poco más romanticonas y que las secas nos ponemos un poco más sensibles, porque es un libro que de verdad transmite un montón de cosas. Además, la pluma de la autora es increíble, desde el primer momento conectas con ella, te engancha y te va a hacer sentir cosas increíbles, maravillosas, te va a hacer enamorarte de los personajes y por mi parte yo lo voy a recomendar encarecidamente una y otra vez, una y otra vez, porque es genial, la verdad. Hola a todo el mundo, pues mi recomendación San Valentinera es The Distant Between Us de Casey West. Es una historia muy cuqui, es una historia de amor muy sencillita de pues un chico ricacho y una chica pues más bien de clase media baja, que bueno, pues se encuentran y comienza una relación entre ellos y bueno, pues es bastante sencillita, bastante simplona, pero es muy cuqui porque es así, cuqui y además los dos protagonistas a mí me gustaron bastante, conectas bastante con ellos y son, la protagonista femenina es bastante divertida. Y eso además es una historia que está en inglés, por si os apetece, es bastante sencilla de leer. Yo, mi inglés es bastante bajo y no me costó mucho leerla, así que esta es mi recomendación. Hola, yo soy Yaisa, yo soy Driu y nuestro canal es Never Be Hopeless. Y hoy vamos a recomendar dos libros, uno por cada persona, para el canal de Vero, Dragonfly. Gracias Vero por contar con nosotras. Yo os voy a recomendar En la Puerta de Al Lado de Huntley Fitzpatrick, que lo he sacado 20.000 veces en nuestro canal. Es la historia de una chica que procede de familia de clase alta, que se enamora de un chico que procede de familia de clase baja y bueno, pues nos podéis imaginar el drama que hay por ahí en medio y todo eso. A mí me gustó mucho porque me pareció una historia de amor bastante real, no la típica súper empalagosa y que no parece para nada realista. Y también es una historia que te engancha un montón y bueno, pues os lo recomiendo para que le deis una oportunidad porque además la historia es única, aunque luego hay dos compañeros, pero no tienen nada que ver. Así que está bien que sea eso, solo un libro y que no tengas que andar esperando a continuaciones ni gastando más dinero. Y yo os voy a recomendar Donde termina el arcoiris de Cecilia Ahern. Es un libro que no es juvenil, es ya adulto y es de un chico y una chica que han sido amigos desde que eran muy pequeñitos y siempre han sentido algo el uno por el otro, pero nunca nadie se lanzaba. El libro está contado en forma de cartas, e-mails, chats y tal, así que se hace una lectura muy dinámica y se lee en un suspiro y en serio a mí me gustó mucho. También hay una película basada en el libro que se llama Love, Rosie o Los imprevistos del amor en España que está protagonizada por Lily Collins y Sam Claflin y en realidad me gustaron igual la película que el libro. Así que tenéis que leerlo y después ver la peli porque es una historia muy bonita y muy chula y no sé, no es nada cursi, es muy guay. Hola a todos, yo soy Nuria del canal Meeting Nuria y os vengo a recomendar un libro que cuando lo leí en su momento me encantó y creo que todo el mundo debería leerlo y supongo que todos lo conoceréis o habréis oído hablar de él y es Los días que nos separan de Laia Soler. Este libro nos narra la historia de una chica llamada Abril que un día va a la biblioteca a coger un libro, Peter Pan y Wendy, y cuando lo va a coger se encuentra con las manos de un chico que no conoce de nada y a partir de ese momento en sus sueños Abril será la protagonista junto con ese chico misterioso pero no se llamarán Abril y Leo, que es el nombre de este chico, sino que se llamarán Marina y Víctor y estarán en la Barcelona de 1914, con lo cual son dos historias que se van intercalando en un capítulo de un sueño y un capítulo de la realidad, o sea, el presente. Me encantó, no solo el argumento que me parece que es muy original, sino después cómo lo lleva, cómo escribe el autor, a Dios mío, es que es precioso cómo escribe y además el final, el final de esta historia es maravilloso, tiene ese toque como mágico y a la vez trágico y precioso, en serio tenéis que leer esta historia y de verdad os la recomiendo muchísimo. Buenas, muchas gracias Vero por dejarnos participar en este vídeo y nuestras recomendaciones son, por un lado, El Tiempo Entre Nosotros de Tamara Ireland Stone que va sobre viajes en el tiempo, es una historia de amor, el chico es de una época y la chica de otro y bueno, a pesar de que vaya con una novela superpastrona, no lo es, a mí me sorprendió muchísimo y creo que os puede encantar y puede ser un regalo increíble para vuestra pareja. Y por otro lado, Bajo la Misma Estrella, que ¿quién no conoce Bajo la Misma Estrella? Es una pasada, es un libro de una película que yo en principio no quería ver, pero al final me gustó mucho y decidí leerme el libro y yo lo que recomiendo es el libro, porque vale mucho la pena y no es nada pastelón como pueda parecer y os gustará, seguro. Hola, soy Cristina de la Olíro del Bú y hoy vengo con una recomendación literaria para San Valentín. La saga de la que os quiero hablar es la florero de Lisa Claypa, compuesta por Secretos de una noche de verano, Escándalos de primavera, Sucedidos en otoño y El diablo en invierno. La trama relata la historia de cuatro chicas, Annabelle, Evie, Lilian y Daisy, que se comprometen la una a la otra a ayudarse y cooperar para conquistar a su amado. La historia me pareciera muy refrescante con muchas escenas divertidas que me sacaron más de una carcajada y a la estar ambientada en cada estación del año las hace muy apropiadas para leerlas en cada época. En cuanto a los protagonistas y a los demás personajes secundarios, son muy realistas porque llegan a empatizar desde el principio con el lector. Uno de los personajes con los que más conecté fue con Daisy, la protagonista de Escándalos de primavera, porque es la más joven y la menos experimentada de las cuatro. Otro motivo por el que me gustó mucho esta historia fue la importancia que se le da a la amistad de las cuatro protagonistas, porque se ve como poco a poco va floreciendo ese sentimiento de complicidad, se dan consejos, se ayudan de la una a la otra, y eso me produjo muchísima ternura y consiguió que conectara aún más con los personajes. Hola a todos, yo soy Sofía del canal Sofía Sopa de Letras y lo primero de todo quiero agradecerle a Vero que me haya invitado a su canal. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí y bueno, yo os vengo a recomendar una novela de una escritora española que se llama Elena Castillo Castro y la novela que os vengo a recomendar es Mientras el corazón siga latiendo. Se trata de una novela contada de varias formas, la primera de ellas nos encontramos en el presente, aunque se alterna con flashback al pasado y con car. La historia cuenta con unos personajes que están muy bien desarrollados y perfilados, que nos harán transmitir mucho y que pensaremos que pueden ser reales. La verdad es que la prosa de la autora me encanta, a veces puede llegar a ser casi poética, lo que es una belleza de leer, y me gustaría añadir que tiene una gran facilidad para transmitirnos la música. Esto quiere decir que la música es un elemento fundamental en la obra y ella nos hace llegar con sus palabras lo que sentiríamos al escuchar la pieza que se está tocando en ese momento. No quiero hablaros mucho de la trama porque creo que el lector debería descubrirla por sí solo y así disfrutar más de la novela. Solo os diré que hay una gran carga romántica, el pasado tiene mucho poder en esta obra, habrá momentos en los que no puedas parar de reír y en otros de llorar. Es una novela que sin duda os recomiendo totalmente. Finalmente, yo os recomiendo The Off-Eastory de Eric Seagal, una historia de amor que nos cuenta la relación entre Oliver y Jennifer, dos personas totalmente opuestas pero que se compenetran a la perfección. La historia de amor que surge entre estos dos personajes es absolutamente preciosa, perfecta y maravillosa. Os encogerá el corazón, os hará sentir mil y una emociones distintas, lloraréis, reiréis porque los personajes son fabulosos. De verdad, un libro que no podéis dejar de leer porque además es súper finito y encima, como aliciente, podéis ver después la película porque fue llevado al cine. En serio, si no habéis leído The Off-Eastory, hacerlo, darle una oportunidad porque merece muchísimo la pena. Espero que os hayan gustado todas estas recomendaciones y que os haya gustado este vídeo. Una vez más quiero agradecer a todas estas personas que me han ayudado a llevarlo a cabo, su participación. Os deseo un estupendo día, unas muy felices lecturas y que paséis un San Valentín muy bonito. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.